Un total de 28 equipos se dan cita desde hoy hasta el próximo 17 de febrero en el World Tour 2.1 Colombia de ciclismo en el que participa el barranqueño Marvin Angarita. Ya a minutos, perdón, a unas horas de empezar una nueva etapa, pues no comienzo de una gran carrera en Colombia, de una gran carrera en Antioquia y bueno, he dispuesto siempre a lo mejor por la representación de mi país. Angarita integra las filas del equipo de la Selección Colombia. La Selección Colombia es de la Selección Nacional. Está otro experimentado que se llama Juan Esteban Arango, que también es incursión en la pista. Está Nacho Montoya, que ya son corredores mucho más jóvenes. En el World Tour 2.1 tiene presencia corredores de la talla de Frum, Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, entre otros. La verdad, es una competencia con grandes estrellas, con grandes talentos. El nivel es un nivel alto, es un nivel elevado. Estos competidores, como todos sabemos, forman parte del primer nivel del ciclismo. Entonces, estar al lado de estas figuras hace que el evento sea importante, hace que la categoría sea importante. Marvin espera representar de la mejor manera a nuestra ciudad y país en esta cita del ciclismo mundial en nuestro territorio. Creo que este es un momento también como para agradecer esos mensajes que he recibido todo a lo largo de esta semana por el apoyo de la gente de mi querida ciudad, de Barranca Bermeja. Todos expresan sus buenas energías, su cariño. La prueba de hoy inició con una contrarreloj por equipos. Gracias.